Que lo que es mi gente, que es una de las casas, siempre trabajando, siempre lo que tenemos que estar. Y yo, que sí. Y yo, que sí. Tenemos el video de Antonio Banderas que está saliendo pronto, ya está finalizado. Yoga finalizado. Ahora mismo lo que estamos haciendo, mira conmigo. Lo que estamos haciendo es planeando el release. Planeando el lanzamiento de los dos videos. Estratégicamente con el equipo entero, Arkane y el Brino. Lo metimos a mano con esto. Y fácilmente después de eso, planeando el retorno a la música, con nueva música, para el año 2018. Y no tarde en el año 2018. O sea, desde que empiece el año, vamos a soltar más temas, más videos nuevos. Desde que ustedes no han ni escuchado todavía. Pero a la misma vez, vamos a seguir dándole candela de Value 1. Tenemos Antonio Banderas en el video. Yoga. Hago lo que quiero. Produce para Maez, para Palacín. Es otro video que va a salir también. Manche, Puerto Rico, Rojo, Kenny. Todo el mundo involucrado y esta vaina. Y también el poder decirle, pedir la disculpa a ustedes porque... Yo sé que se ha tomado un poco de tiempo para la salida de Antonio Banderas. Ya son como una, son de un mes y medio. Pero tuvimos un par de cositas que ocurrieron, pero ya se resolvieron. Y como siempre, hay una solución. Lo que tú tienes que hacer es buscarla. Y eso es lo que hacemos nosotros. Buscamos las soluciones y hacemos lo que se tenga que hacer lo que hay. Si no hay nada, hacemos algo. Si hay algo, hacemos más. Entonces, I gotta catch. Yo, si no es. Veo esto, eso, veo esto. Yo. Sí, sí. Yo. what's Alonso? Yo. Yo. I got insurance though.